Desde que te vi, yo me enloqueci Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloqueci Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloqueci Desde que te vi, yo me enloqueci Y por fin te conseguí Oi, oi, oi galerinha já beberam algo hoje, eu sou a Débora Bobinotti e esse é o canal bem descontraído, seja muito bem-vindo Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando vídeo comigo, comentando aqui embaixo que vocês querem ver aqui no canal E me seguindo nas minhas redes sociais Galerinha, o vídeo de hoje é um vlog de Natal Eu já comecei me arrumando, já tô pronta porque eu tinha esquecido que eu ia gravar o vlog E hoje temos a presença ilustre Do meu mojão Cara dele que não gosta Enfim, vocês vão comer meu dia, vou mostrar meu look já Esse é o look, é um vestidão E eu ainda não sei com que calçado que eu vou ir Eu armareci o cabelo pra deixar de um jeitinho diferente Mas eu não sei ainda com que calçado eu vou ir Ai gente, é tão difícil Música Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Música Desde que te vi Música Y por fin te conseguí Grupinho da fofota Música 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 Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Música Desde que te vi Buscaba aún así Música Desde que te vi Música Buscaba aún así Y por fin te conseguí Música Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te conseguí Desde que te vi Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Música Desde que te vi Buscaba aún así Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así Y por fin te conseguí Música 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 Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Buscaba aún así Buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Contigo yo me quiero pasarla Contigo yo me quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Mamacita, vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Contigo yo me quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Música Desde que te vi Buscaba aún así Música Desde que te vi Buscaba aún así Y por fin te conseguí Música Música Ok, galerinha Já estou em casa Está chovendo Comi E agora vou tomar um banho Me lavar Lavar o cabelo Que estou fazendo Há quase uma semana chapinha Coitado E vou tentar fazer Uma hidrataçãozinha também E olha Depois finalizar ele direitinho Mas eu não sei se eu quero voltar Enfim, vamos lá Vamos lavar Vamos me organizar Ventimos frosting Música 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 Ferreira Dois Pering Dois Lo 금 Eu Buscaba aún así, y por fin te conseguí, desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí, y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta, y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta, desde que te vi, buscaba aún así, desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí, entonces, así está mi cabello ahora, después de haber lavado, secado, dormido, dos días, gente, este vlog fue domingo, ¿no? Natal, hoy es terça-feira de mañana, yo acorde ahí, no hace mucho, y olvidé de finalizar un vídeo, gente, enfim, yo llegué en casa, yo tomei aquel banho, janteí, después yo fiquei lendo un poco aquí en mi celular, y vendo vídeo en el tiktok, en fin, esas cosas básicas que yo siempre hago, pero, en fin, gente, este fue el vídeo de hoy, espero que vocês tenham gustado, si você gustó, ya deja su like, compartí el vídeo conmigo, comenta aquí abajo lo que ustedes quieren ver aquí en el canal, si usted no gustó de algo durante el vídeo, de alguna cosa que roló en la edición, en fin, comenta aquí abajo para mí saber o que yo puedo mejorar, porque yo to tentando, yo to mudando de aplicativo para edición, yo editaba en KineMaster, pero yo to editando ahora en CapCut, porque el KineMaster actualizó y yo no, en fin, como yo usaba un modificado, porque yo, para no tener la marca de agua, ahí, mi celular no está más aceptando, yo, tipo, consigo abrir aplicativo, pero no consigo, y comenzar a editar, escolher los vídeos para editar, entonces, ¿no? ahí, no consigo editar, entonces, me guíre todo para CapCut, el día entero, yo iba a hacer un vídeo como yo edito por mi celular, pero ahora tengo que aprender a editar vídeo en el celular, en fin, gente, este fue el vídeo de hoy, espero que ustedes tenham gustado y todo más, todo aquello papapá, se inscreve aquí en el canal, si ustedes aún no fueron inscritos, porque nuestra meta es 1K antes del fin del año, ¿será que vamos conseguir? Será? Vamos lá, vamos tentar bater esta meta, porque yo quiero bater esta meta, en fin, me siguen en mis redes sociales también, que están aquí apareciendo y también tengo el link delas aquí abajo, y es eso, un gran beijo, hasta el próximo vídeo, tchau. Gracias. 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 Gracias.